Amigos, estamos en esta... Amigos y amigas, estamos en esta junta, yo soy México, en el municipio de Praquicernando, que hoy es el ojo del huracán, o después de un señor que nos movió aquí, en esta colonia, en la que hoy se manifiesta la gente así. En nombre de este municipio, de la agencia física de Ponchito, y a Cuauhtémoc, que están aquí, por una emoción y un propósito, en el nombre de México, que gane el mejor. De la comida, de la iglesia, de los hermosos, y a Cuauhtémoc. Aquí este hombre me dijo, yo voy a votar, con la cara que te ha hecho nada. Como disputado, yo soy votarino, yo soy votarino. ¡Abre canta! Ojalá que meta un buen gol. Vamos a ganar, primeramente Dios. Vamos en avanzada hacia el lugar, en la colonia Zapata, donde bautemos seguramente. Vamos, expondrá sus propuestas. ¡Ale! ¡Gracias!